¡Vamos a ver! Nosotros probamos la versión con caja manual y esta es la evaluación que Jimena hizo de este muy buen producto de Volkswagen. Llegó a nuestro país en 2006 y rápidamente se convirtió en un referente del segmento de los sedanes medianos. Por su combinación de ganancia y deportividad, más una mecánica y una calidad general propia de un modelo de alta gama, más que de un mediano, el público nunca dudó en elegirlo a pesar de ser el más caro en su categoría. Esta nueva generación del Volkswagen Bento mejora en algunos puntos y mantiene la mayoría de sus virtudes y con esas armas tendrá que medirse ante nuevos y poderosos rivales. Con la renovación, el Bento adopta el nuevo ADN de Volkswagen, muy emparentado con los últimos productos de la marca y presenta varios cambios. El primero se da en la plataforma ya que no es compartida con la del Golfo Europeo y eso le posibilitó ganar espacio con una distancia entre ejes que creció 7 centímetros. El ancho y el alto no varían, 1.78 y 1.45 respectivamente, mientras que la longitud aumentó 9 centímetros hasta llegar a los 4 metros 64 centímetros y es solo así 13 centímetros más cortos que un Passat que mide 4 metros 77. Esta mayor amplitud redunda en un mayor confort para los pasajeros traseros que cuentan así con un generoso espacio para las piernas, aunque le quita algunos litros a la capacidad del baúl que igualmente sigue ostentando un volumen generoso de 510 litros. Puede o no agradar su diseño, pero lo que no se discute es que los cambios son notorios, en especial en los extremos. Presenta un estilo mucho más moderno de líneas rectas y nervios marcados que le dan un aspecto más deportivo. La trompa con la nueva cara de todos los Volkswagen de hoy combina con las luces de forma trapezoidal, mientras que las entradas de aire y el spoiler delantero le dan un toque sport. El diseño de la parte trasera se distingue por una superficie armónica, las ópticas de ese sector ya no lucen las formas redondeadas y llenas de diodos de LED que marcaron tendencia en la familia Volkswagen. También son nuevos todos los paneles, capó, puertas y tapa de baúl. Por dentro los cambios no son tan notorios, mantienen los materiales de calidad y las buenas terminaciones. Entre las novedades figura la pantalla táctil del sistema de audio, muy vistosa y cómoda de accionar. Mientras que otros detalles menos perceptibles son el formato y la disposición de las teclas multifunción del volante, la carcasa del instrumental y las salidas de aire. En cuanto al equipamiento, la versión probada incluye climatizador bisona, techo solar, sistema de audio con CD, MP3, Bluetooth y enchufe multimedia, asiento del conductor regulable en altura, computadora de a bordo, llantas de 16 pulgadas, volante multifunción, tapizado en imitación cuero, airbag de cortinas delanteros y traseros, sensor de lluvia y estacionamientos delanteros y traseros, espejos exteriores rebatibles eléctricamente y un sistema de audio touch con CD y 8 altavoces. El único faltante importante respecto de sus oponentes es el navegador satelital incorporado en la pantalla táctil. Está preparado el sistema, pero la navegación no está habilitada y esto es una deuda de muchas automotrices locales que pronto deberían corregir. En cuanto a los motores, mantiene el 2.5 de 170 caballos con caja manual de 5 marchas y TICTRONIC de 6, el 2 litros turbo de 200 caballos con caja manual o DSG, ambas de 6 marchas. Los cambios vienen por el lado de los diéseles, ya que vuelve a incluir el moderno y potente motor de 2 litros TDI de 140 caballos con caja manual de 6 velocidades o DSG secuencial de 6 marchas y agrega uno también de 2 litros de 110 caballos con caja manual de 5 velocidades. Nosotros probamos la versión más económica de entrada de gama con la que la marca espera sumar el mayor número de ventas, el 2.5 de 170 caballos asociado a una caja manual de 5 velocidades. Hay que aclarar que hay un cambio sustancial en esta nueva generación en lo que hace a la suspensión trasera. Dejó de ser independiente o multilink, ahora exclusiva para el 2 litros Sportline, para adoptar un sistema rígido de barra de torsión que lo hace más susceptible a las imperfecciones del terreno, transfiriendo movimientos un poco más secos. El Vento no tiene marcados vicios más que alguna tendencia al subviraje y responde a las mayores exigencias con absoluta franqueza. Es estable a altas velocidades, se mantiene inmutable ante la presencia de fuertes vientos cruzados y se muestra firme y aplomado ante los diferentes equipos detrazados. Con este propulsor logra una velocidad máxima de 201 kilómetros por hora y acelera de 0 a 100 en 8,9 segundos, mientras que necesita 11 litros de combustible para recorrer 100 kilómetros en la ciudad y 7 litros para recorrer la misma distancia en la ruta o autopista. Este sedán llega a otro país desde México y participa en un segmento complejo con rivales muy modernos como el Provisión 48, el Renault Fluence, el Nissan Sentra y el Chevrolet Cruze, además del renovado Toyota Corolla. El precio de la versión probada es de 130.200 pesos, mientras que el 2 litros Sportline de 200 caballos y caja DSG trepa a 261.800. El Volkswagen Mento cuenta con un motor potente, muy buen equipamiento de serie, tanto en confort como en seguridad, gran habitabilidad, buen baúl y un toque de deportividad en su estilo. Una combinación perfecta para el cliente argentino, en definitiva es el que tiene la última palabra. Hasta aquí nuestra propuesta del día de hoy. Como cada semana, por supuesto, te agradezco que me hayas dejado entrar en tu casa, que hayas compartido conmigo la pasión por los autos y los autos de carrera. Tengo muchísimo más para presentarte, por supuesto, mucho más también de aquello que está pasando y que pasó en el Salón Internacional del Automóvil de Frankfurt. Muchísimas cosas que tienen que ver con esta pasión que nos une, los autos y los autos de carrera. Por hoy, por supuesto, muchísimas gracias. La convocatoria para dentro de 7 días en este mismo horario aquí en Canal Smith está hecha. Yo voy a estar acá esperándote, por supuesto, con muchísimo de aquello que a vos y a mí nos gusta. Chau y hasta la semana que viene.